¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día viernes, inicio de fin de semana y por supuesto traemos información relevante en cuanto a la selección mexicana femenil ya que este día disputa la gran final ante Chile, el anfitrión de los Juegos Panamericanos y les estaremos dando a conocer la hora en que se disputará y por dónde podrán escucharlo. No olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de lo que acontece en esta rama. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, el caso de la selección mexicana quien disputará este día viernes la gran final buscando la medalla de oro ante la selección de Chile, la anfitriona de los Juegos Panamericanos, este encuentro que podrán seguir a las 17 horas centro de México, o sea a las 5 de la tarde, sin embargo no hay transmisión para nuestro país, pero hay una noticia positiva, es que en las redes sociales de la selección mexicana femenil podrán seguir totalmente en vivo la narración de dicho encuentro. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Consideran que la selección dirigida por el estratega Pedro López es la favorita? Recordando que en la fase de grupos vencieron a la selección de Chile, dejen su pronóstico y con todo gusto los estaremos leyendo. También si consideran que alguna goleadora podrá hacerse presente, déjenlo y con todo gusto le estaremos dando salida. No olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de lo que acontece en esta rama.